Música Despacito Si sientes que se atora no le forces porque quiebras una flecha Música Suavecito Por eso tienes el clutch Despacio, despacio Para allá, para allá, para allá Eso Adrián Ahí está Espérate Sobre de esta piedra Sobre de esta piedra Ahí Un poquito por acá Ahí va Un poquito por allá Más para allá Más para allá Un poquito para aquel lado Todo para acá, todo para acá Pisa el clutch porque se voltea mi amigo Regresa poquito con el balante hacia allá Regresa, regresa, regresa primero Para atrás, para atrás Antes de que le des vuelta porque estás pegando allá Bueno, ya, ya, ya Porque si no vas a caer allá Ya Échale para acá Ahí derecho Ahí espérame tantito Volante hacia allá Espérame tantito para ubicarte Espérame Ok, querías adrenalina Sí